Precisamente de eso se trata. Todo esto en función y acorde a los planteamientos del señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, cuando en su discurso de toma de posesión, fijó la meta de 10 millones de turistas por años en la próxima década. Entonces estamos haciendo toda la plataforma necesaria y estamos trabajando en función de un plan estratégico integral de seguridad turística para garantizar la seguridad en todo el sentido de la palabra en todos los polos turísticos de la República Dominicana. Y así pues dar la plena confianza y convertirnos nosotros en promotores del turismo y así con la seguridad pues entonces apoyar al señor presidente en la meta de esos 10 millones de turistas. Puerto Plata, como provincia, está siendo relanzado. El Ministerio de Turismo está trabajando arduamente en esta zona, está implementando talleres para buscar la integración de todo el empresariado. El plan estratégico nuestro, pues entonces incluye a todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, pero además al empresariado, a las alcaldías y, ¿por qué no? Y desde luego lo más importante, la ciudadanía en sentido general. Porque nuestro destino es para garantizar lo que garantiza el futuro económico y social de las presentes y futuras generaciones, es el turismo. Y estamos trabajando para garantizar que la República Dominicana en sentido general continúe siendo reserva de un destino seguro.